Va a empezar de cero y a streamar Clash Royale para niños ratas, jajaja Pues hazlo, seguro que alguien te ve Aparte como eso le va a los niños ratas, pues... Pasan cosas A ver... Los whatsapp, tío Que los abro en ordenado porque como me salga... Como me salga... Del stream no veo los comments Bye... Está ok Joder, tronco, ya ahora me entra el hipo Uhhh... Boring Voy a subir al dólar con ello Joder, puedes Vamos Ya... Ahora si de si gano... Si gano esta ya me meto O si me veo decente para arrancar Si me veo que soy malo todavía, pues... ¿Verdad? 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 No estoy a dos pantallas? Era lo que minimizo y tal Ojalá estuviera a dos pantallas como quien dice Para los streams si que vendría bien, ¿ves? Pero... no... Estoy a uno ¡Laura, please! No me lo pongas más difícil de lo que ya es Lol ¡Ah! Y sigue tocando Taseo... Braindead Yo fallo el combo como un subnormal ¡Hombre! ¡Sabe este chear! tolder ¡Ay, mierda! Falle No me lo creo, tío Puta Braindead, tío Se tira un barrido ahí ¡Pero va on! ¿Se tira un barrido ahí? Soy Laura, soy Brainder Tiro cosas Y ese antiaéreo ha salido ¿Qué está haciendo? Está tocando cosas Respetame Bueno Paseo No Te acabé Comangrad Es que es tan predecible Dime que la mato Wow That comeback Ae Ae Usa Kami Uf, esa está rota ahora mismo Si supiera utilizarla lo haría Esto, tío, ahora lo uso en el training Aunque sea para que veáis combitos y tal Vaya comeback, se acaba de comer Y me pasa Se ha picado Wow Laura Player Que no saben pensar Y me está entrando un frío, que pena Urien, Gil El hermano de Urien es Gil, por cierto Por si no lo habíais pillado todavía La skin del Barça Dentro de mi cabeza sonaba Que iba a hacer eso Pero luego no lo he pensado La cagué Ah, no Sí Se lo ha jugado mucho, tío Se lo ha jugado bastante ahí Pero lo ha salido Vas a saltar Y toca, tío Joder las ebukis, tío No veo esos cambios de lado, tío Y salta ahora ¿Te la tiras? ¿Te la lío? Te la lío Ahora os leo Es que entre combate Entre ronda y ronda En ranked no veo Uf, uf Me ha rayado mil eso, eh No, tenía que haber confirmado ¿Te la tira? No ¡Hala! ¡Ve a hacer mi bolita! No me tires cuchillos, tío ¿Se va para atrás la hija de perra? ¡Oh, oh! ¡Me la lía! ¡Me la puede liar, eh! ¡Salta! ¡Salta, por favor! ¡Salta, por favor! ¡Vamos! ¡Ahí el espejito! ¡Espejito, espejito! Yo cuando acabes esta me voy al overwatchu Vale, vale No, no problema Esta es quien mola que te cagas, ya ves ¿Hasta qué hora voy a estar? ¡Puf! Como muy tarde hasta las 7 Si me apetece cortar antes porque me tilteo cualquier cosa Pues lo digo y ya está Pero en principio hasta las 6 y media, 7 ¡Qué buena, tío! Esta Ibuki se anotaba que me tenía miedo al final Porque estaba un...